Si quieres saber cuánta proteína necesita comer un deportista de resistencia, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! Los deportistas de resistencia son aquellos que trabajan especialmente el metabolismo oxidativo y se dedican a realizar esfuerzos físicos muy extensos y prolongados. Dado que este esfuerzo se mantiene durante mucho tiempo, la intensidad a la que se practica no puede ser tan alta como la intensidad a la que trabaja un powerlifter o un strongman, que son deportistas de fuerza cuyas competiciones duran únicamente unos pocos segundos. Que la intensidad a la que trabajan los deportistas de resistencia sea relativamente baja es algo clave y muy importante porque esto genera un daño muscular menor y este es precisamente el motivo por el que los deportistas de resistencia necesitan menos proteínas aunque se ejerciten durante más tiempo que los deportistas de fuerza. Los deportistas de resistencia, como ya te imaginarás, son ciclistas, corredores y nadadores de fondo principalmente pero realmente esta categorización depende más de la duración del esfuerzo que del tipo de deporte como tal porque un corredor puede ser de fuerza si por ejemplo compite en pruebas de 100 metros que son relativamente cortas o de resistencia si por ejemplo compite en maratones que son pruebas considerablemente más largas. Dicho todo esto, vamos a ver cuántas proteínas necesita consumir un deportista de resistencia a lo largo de un día. Lo primero que debemos saber es que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva propone consumir entre 1,4 y 2,0 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal y día siendo mayor esta ingesta, cuanto mayor sea el daño muscular. Más adelante veremos por qué. En este estudio se comparó cómo actuaban dos dietas que aportaban la misma cantidad de calorías. La primera de ellas, a la que llamaremos dieta A, aportaba 3,3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y 5,9 gramos de hidratos por kilogramo de peso corporal. Y la segunda, a la que llamaremos dieta B, aportaba 1,3 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal y 7,9 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal. Dos grupos de ciclistas siguieron cada una de estas dietas durante una semana y este intervalo tan corto de tiempo ya fue suficiente como para que los ciclistas que seguían la dieta A, que era más alta en proteínas, tardasen un 20% más de tiempo en completar una prueba de ciclismo en comparación con el grupo que seguía la dieta B, que era más baja en proteínas y más alta en carbohidratos. Un 20% es una diferencia de rendimiento enorme. Esta diferencia en cuanto al rendimiento realmente no es algo sorprendente, ya que las proteínas no son un macronutriente muy eficiente energéticamente hablando. Y este estudio nos sirve como un primer indicador de la importancia de los carbohidratos en los deportes de resistencia. En un segundo estudio se analizaron otras dos dietas en ciclistas muy entrenados, pero esto se hizo de manera distinta a la anterior. En ambos grupos, la ingesta de hidratos de carbono se mantuvo en 6 gramos por kilogramo de peso corporal día, pero la ingesta de proteínas fue de 3 gramos por kilo en un grupo y de 1,5 en el otro. Lo que se vio es que el aumento de proteína por encima de los valores recomendados no mejoró el rendimiento. De forma similar a lo anterior, se han realizado varios estudios en los que no ha habido mejoras en el rendimiento de deportes de resistencia cuando se añadía proteína a las bebidas de carbohidratos, tanto si esta bebida se consumía antes del entrenamiento como si se consumía durante el entrenamiento. Viendo todo esto, si hablamos de rendimiento, parece que la adición de proteína no mejora necesariamente el rendimiento en deportes de resistencia, aunque si hablamos de composición corporal y de salud hay que matizar ciertos aspectos. Sí que se ha demostrado de manera consistente que el hecho de añadir proteína a una bebida o a un gel de carbohidratos durante el ejercicio de resistencia reduce los marcadores de daño muscular, y especialmente los de creatinquinasa, tras el ejercicio, y disminuye la sensación de dolor muscular de los deportistas, por lo que los investigadores recomiendan consumir alrededor de 0,25 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal por hora de ejercicio de resistencia, además de la ingesta de carbohidratos. Esto quiere decir que un deportista que pesa 70 kilos y que va a entrenar 2 horas debería ingerir 35 gramos de proteínas durante la sesión de ejercicio. Una buena opción es la proteína en polvo, ya sea de suero de leche, de soja, de guisante o de arroz, ya que además de que es sencilla de consumir incluso durante los entrenamientos, no aporta muchas calorías en forma de hidratos de carbono ni en forma de grasas. Si quieres comprarla con un descuento del 30%, puedes utilizar el enlace y el código que te dejamos en la descripción del vídeo. Por otra parte, la evidencia de que duplicar o triplicar la ingesta diaria de proteínas favorece la composición corporal es tan grande que ni siquiera voy a detenerme en esto. La ingesta diaria recomendada de proteínas está en 0,8 gramos por kilogramo de peso corporal, con lo cual estaríamos hablando de ingestas de entre 1,6 y 2,4 gramos de proteínas por kilogramo de peso corporal si el objetivo es mejorar la composición corporal. Esto se produce, por ejemplo, porque las proteínas generan una gran saciedad, haciéndonos ingerir menos energía y provocan una alta termogénesis inducida por dieta, lo cual aumenta nuestro gasto calórico en reposo. Todo esto se traduce en que se favorece la ganancia o al menos el mantenimiento del tejido libre de grasa y la reducción del tejido graso. Y esto es todo. Como conclusión, si eres deportista de resistencia, te recomiendo que no disminuyas tu ingesta de proteínas por debajo de 1,4 gramos por kilo de peso y que sobre todo le des la importancia que merece a la ingesta de proteínas que realizas durante tus entrenamientos o tus competiciones, ya que puede evitar que al terminar tengas una sensación de dolor muscular que te limite en los entrenamientos siguientes. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!